Hoy vamos a tocar uno de mis temas favoritos y es unos temas que ilustran cuán basura de seres humanos soy yo y el corillo que me rodea, con historias de nuestra niñez, que cuando las vivimos, debimos haber en ese momento como que llegado a la fácil conclusión, como que espérate, yo estoy haciendo esto, es que yo soy una mierda, ¿entiendes? Como que wow, espérate que yo estoy pegando un mojón en el cristal de mi escuela, un mojón mío, yo soy una mierda, ¿entiendes? Yo hice eso by the way, este episodio ha sido traído a ustedes por Cristal on Touchable, el más que brilla y el más que dura en el mundo, esto es un spray manufacturado por manos puertorriqueñas aquí en Yabucoa, Yabucoa para el mundo, y la maravilla de este spray es que tú lo agarras, lo oprimes, haces así giratoriamente en las llantas de tu carro, en las gomas de tu motora, tu fortraco, tu tractor, y esas gomas van a quedar resplandecientes, resplendorosas. Cristal on Touchable, disponible en todos los Costco y Walmart de Estados Unidos y Puerto Rico, síguelos en redes a través de Cristal Products. Gracias también al corillo de Ocean Lab, hoy estoy tomando la American Wheat, esta cerveza es riquísima, pero no solamente esta, todos los estilos de la cerveza Ocean Lab son altamente recomendados por este servidor. Yo lo exhorto a ustedes, si viven en Puerto Rico, que lo prueben, si no viven en Puerto Rico, cuando visiten PR, lo primero que deben hacer es ir a un supermercado, una barra, un chinchorro, o un restaurante, y exigir Ocean Lab. Pruébala y hablamos luego. Oceanlabbrewing.com Y gracias por supuesto a los mejores calzoncillos del mundo, los calzoncillos grana, los calzoncillos que siempre me han acompañado. Son especiales no solamente por su calidad y por el look increíble que tienen, miren los ejemplos aquí, sino porque son una marca que lleva años auspiciándome y tienen un lugar bien especial en mi corazón. Granapr.com Ok, voy a decir una historia, porque obviamente llegó Ale aquí y dijo, ¿Cómo tú creabas cuando te estabas cajando encima cuando tú eres chamaquito? Y yo voy a decir algo, voy a confesar algo. Y esto me da un bochorno, cabrón. Yo no aprendí, cabrón, yo, ¿cómo digo esto? Yo tuve problemas de aprendizaje severos de niño. O sea, a mí me costó mucho trabajo aprender a leer. Inclusive yo le atribuyo mi capacidad de hacer reír a el hecho de que yo repetí Kindle. O sea, yo pienso que la psicología detrás, a yo desarrollar el músculo del humor, se debe a que yo cogí Kindle dos veces. La segunda vez ya estaba como, ya yo cogí esto y tenía tiempo como que para, ya cogí esto, déjame entretener a estos huele de bicho. So, una de las cosas que yo no aprendí muy bien a hacer, cabrón, yo no, yo vine a aprender los días de la semana, yo creo que adolescente. ¿Qué, cabrón? ¿Por qué? Los días del mes yo tengo muchos problemas con los meses, ¿sabes? Mi dirección, mi amarrarme los gavetes. ¿Qué día es hoy? Se me hizo bien difícil. ¡Jueve! Una de las cosas básicas que no aprendí a hacer fue limpiarme el culo, cabrón. Yo cagaba. Y un pico al cabrón todo el día. Hacía una bola. ¿Qué tú dices? Una pesta mierda cabrona todo el día. No, entonces, óyete, yo hacía una bola de papel, así como una bola, me la pasaba por culo un par de veces hasta que estaba toda cubierta de mierda y como que la botaba, hasta pa' ver y no era un desastre. Siempre me estaba rascando el culo del chamaquito, cabrón, pero rascándomelo como que, ¿sabes? A fuego, a fuego, dos dedos, dos dedos para adentro. Cabrón, 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 yo no me sabía limpiar el culo. O sea, yo cagaba y, pues, cabrón, al día de hoy yo creo que yo no, porque yo paso el papel y yo digo, pues, yo no estoy siendo eficiente, cabrón. Pero a mí me pasa, tú hablas de eso un par de veces, cuando uno se sigue pasando y pasando, a mí me ha pasado eso, pero sigo ahí o me he metido a bañar, cabrón. Usen chop, usen chop. ¿Qué tú hacías cuando te estabas cagando en la escuela? Me aguantaba la mierda hasta que llegara casi mi abuela, cabrón. No me gustaba. ¿Tú nunca cagaste en tu escuela? No, nunca. Ok. Es que no me gustaba, cabrón, me daba, sentía que alguien iba a subir a grabarme, cabrón, o algo. Cabrón, yo no le digo que... La diferencia que es criarte en la época de los celulares. Yo nunca, obviamente, tuve esa perce, como que en tu época es como que, me pueden grabar, es un temor que existe. Había un par de jodones y no me gustaba, cabrón. ¿Y llegaron a grabar a alguien cagando? Sí, a mí. Yo creo que yo tengo una foto, cabrón. Es que un día que yo tenía un paro bien jodón y como que, pero lo hizo vacilando, pero ya eso me jodió la mente. Oh, ok. Yo no quise, no cago, así en baño, en el mall tampoco. Cabrón, yo cago en mi baño. Ok. El culo tímido. ¿Nunca has cagado en un aeropuerto? No. ¿Ni en un avión? No es mentira, sí, en San Francisco, cabrón. Cuando hice escala ahí, solté la mierda. Pero lo bueno es que ahí nadie te conoce. Sí, por eso. Yo cago en un aeropuerto y me abrieron, me parece que la... ¿Turo? No, la puerta debe cerrar. Ah. Yo le puse el pestillito, pero parece que era bien porquería, que tú le dabas y se abría, cabrón, ya estoy cagando en el de aquí. Ah. Y me abren la puerta, si entró alguien, pues entrar al baño y así cagando y nos miramos y fue como que, ah, ok, y se fue. Esta cabrón es ahí. Mala mía. Oye, tú sabes, ¿dónde está la tienda? Pero yo me quedé, cabrón, yo tengo que salir y me voy a ver. O sea, yo voy a salir ahora a esperar el avión y ese cabrón va a estar también ahí, cabrón. Y tú, compa, ¿tienes historias de...? Yo me fui para el aeropuerto, no era de la escuela. Yo cagaba, yo cagaba en la de casa, cabrón. Mi escuela hasta el lado. O sea, yo iba a cagar a la casa y tiraba. Cabrón, ahora que lo mencionas, cuando cagué en San Francisco, me trataron de abrir la puerta tres veces. Y yo, cabrón, aquí todo el mundo está cagando. Pero a mí me sorprendió eso. En las de al lado, cabrón, váyanse para otra. Es que en los aeropuertos algo pasa, la gente yo creo que... ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Cuenten, 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 cabrón. Yo le digo que ese engol se puso rojo. Vente mi palcita y el cabrón se siente y se nota, se va a ver mi jabón. Aquí nada va a pasar. Mira, cabrón, lo que viene en la comba, cabrón, yo una vez viajé con una resaca, cabrón. Viajé con una resaca, cabrón. Compa, decimos la manera de tapar toda la cara a la vez. Viajé con una resaca, cabrón, papi, y me entraron unas diarreas en pleno vuelo, cabrón. Que hasta la azafada me decía, papi, ¿estás bien? Y yo, sí, sí, todo bien, todo bien. Everything is alright. Y yo ahí, papi, sufriéndola bien, cabrón. Sí me pasó. Ok, comba, tu historia de mierda. Qué pena que no estuviste en la falda de cingo. Este, yo como para segundo grado me cagué encima en la escuela. ¿Y eso fue algo que te siguió en toda tu niñez o te cambiaron de escuela? Ok, fue algo de bochornoso, pero tampoco fue algo como que directamente a mí. Ahora mismo todos los que estuvieron conmigo van a decir como que, ¡Diablo, él fue! Pero nadie de en realidad supo quién era. Pero tuve una mañana desastrosa y me cagué encima. Entonces llegué al baño ahí como que todo tieso. Y vi que todavía ha caído dentro el calzoncillo. Entonces yo dije, coño, pues yo puedo estar el día sin el calzoncillo. Y me lo quité, me limpié con lo que quedaba limpio el calzoncillo ahí bien acrobático. Eso fue un reto que él decidió hacer porque había papel en el baño. No, papi, escuela pública. No había papel. No había chance de que había papel. Ok. No había ni zafacón, cabrón. Ahí es que viene el dilema porque no había zafacón. Soy yo, ¿qué voy a hacer con el jodio calzoncillo? Intenté flocharlo y no flochó. Me fui para el carajo y piché. Pero después como a las dos horas o algo así, el conserje pasó salón por salón con el calzoncillo en un balde y un paro así. ¿Sabes quién estaba comando? Y diciendo, le vamos a chequear la ropa a los nenes de aquí a ver quién le falta el calzoncillo para que se lo lleve a la casa. Que hiciste un crical aquí. Por todos los salones, cabrón. Cuando le tocó el salón mío, pues todo el mundo riéndose de eso, pero nadie sabía que era yo. ¿Y tú no te auto-choteaste? Jamás. Cabrón, te voy a decir algo. Ahora mismo. Cabrón, te voy a decir algo. Pero tú te imaginas que chequeaban, que eran gay. Jodido. Demandado. Pero ¿sabes qué? Eso demuestra la maldad en la comba en mí. Una vez, porque yo me creía todas esas cosas. Cabrón, una vez yo escribí, yo hice un dibujito de caca y pipi. Porque a mí, como yo no sabía leer. Mi mamá me enseñó a leer y escribir con malas palabras. Te lo juro, como que yo no quería, no tenía la disciplina. Che gente, y un día a mí es más cabrón. La voy a llamar porque esto es fucking prueba. Ella me enseñó como que, ¿quieres aprender a escribir caca? Y yo, ¿qué? Por supuesto que sí. Y te lo juro, mis inicios de aprendizaje de lectura son caca. ¿Yo lo he dicho antes? Sí. Y llamaste una vez también. Sí, ¿verdad o qué? De nuevo, de nuevo, de nuevo. Hay casi un millón de suscriptores. Pero es fundamental en su vida que lo ha hecho más de una vez. Pues la cosa es que yo dibujé en un papel caca y pipi. Y escribí como, dice el dibujo, escribí al lado como que caca y pipi. Y ese papel, se me cayó el pupito o algo así, lo encontraron. Cabrón, mira qué estúpido es la escuela privada. Yo me metí en un... Como que, ¿quién hizo esto? Y yo ahí como, yo no voy a decir nada. Y como que, ¿quién hizo esto? Entonces, en una dijeron, vamos a llamar a la policía. Yo estaba en primer grado. Ya, te entregaste. Vamos a llamar a la policía para chequear las huellas. Y vamos a averiguar. Y yo, anda pa' el carajo. Esta cabrona y un nene. Qué bendito. Murió de cáncer años después. Este niño como que dijo, yo creo que fui yo. Te lo juro, cabrón. Yo estoy así como que fui yo. Y salió otro nene. Y yo, yo creo que como que quizás fui yo. Y yo, vamos... O sea, como que tú estás haciendo en tus papeles que tú crees que quizás fuiste tú. Porque si tú crees que fuiste tú, tú estabas haciendo unas cosas bien al garete en el papel también. Pero yo estoy convencido que fui yo. Pero él, y la maestra, ¿estás segura? Como ella sabía que él no había... ¿Estás seguro que...? Y yo creo que si estás seguro, seguro. No, no fui. No fuiste tú, Vicente. Vamos a llamar a la policía. Y yo... Y yo... Me lo creí, me sorprende que el conserje haya dicho que iban a chequear los pantalones y tú no te choteaste ahí. Lo supe porque él pasó por el salón siguiente. O sea, como que si... Yo pienso que si él se hubiese dado cuenta, hubiese parado ahí mismo. Pero él siguió por todos los salones. Ok. Hasta que pasó por todos los salones. Una vez... Una vez yo cague... Como que una vez yo quería que... ¿Dónde era que esté Francisco? Perdón. ¿Dónde? ¿En qué escuela fue? No voy a decir. Ok. Una vez... Una vez... Yo quería que cancelaran el día de escolar. Ya lo estos no son... Este podcast no es solamente historias de mierda. Es que empezamos así. Ya empezamos con mierda. Pero una vez yo quería que cancelaran la escuela y yo pensaba que una manera sensata de cancelar la escuela fue cagar en una libreta. y pegar el mojón en el espejo del baño. Y me acuerdo estar así en cuclillas. Como que tratando de cagar en la libreta y decirle... Esto es bien difícil. Como que... Como que un día hagan el ejercicio en sus casas de cagar. No es un inodoro así como esto. Es rarísimo. Y tienes que levantarte las bolas también. Yo tengo una experiencia de cagar al aire libre en un bosque, cabrón. Y fue súper hijo de puta. Fue más cómodo. Entendía a los perros y todo. Para la próxima te recomiendo que te cagas en el calzoncillo. Es más fácil, cabrón. Y después lo pasas. Cabrón, si yo... Si hacemos una competencia aquí de quién es el primero en cagarse encima pero tienes que caminar. Tienes que estar como castigo caminando caminando y como que... Cagarte y abriste el... Como que cagarte ahí mismo caminando por ahí. Como que... ¿Uno podría? Mil pesos. Caminando, o sea... Como que así estoy aquí en el supermercado... He visto fotos de gente corriendo en... Como que en carreras de esta de Nueva York que se cagan encima. Pero eso es... Mil pesos. Yo lo hago aquí ahora si tú quieres. Tú me avisas, yo me cago ahora mismo. Mil pesitos. Me estoy como que cagando. Ok, nada. Pues whatever. Ok, pues... Nada. Después me sentí súper mal. Años después de decir... Wow, yo caí en un espejo. No pararon la escuela ni nada. Un pobre empleado o empleada. Francisco. Como que... ¿Qué? El conseje. El conseje. El conseje de la gomba. So, nada. Ahí está mi historia. Este... Pues aquí tengo una lista de... Como más o menos historias que yo he escuchado de ustedes. Y quiero tratar de compartirlas así a medida de que sea posible. Por ejemplo... Este... Tengo entendido que... Yere... Lo acusaron de cyberbullying en la escuela. Sí, cabrón. Eso creo que fue entre séptimo y octavo. Me acusaron de cyberbullying, cabrón. ¿Qué carajo es eso? Twitter. No, por Facebook. Para ese tiempo estaba Facebook todavía. Y nada. Es que había una nena que... Es lo que se le llama catfish. Que para los que no sepan... Eso es cuando una nena se ve bien cabrón en las redes. Y pues... En persona es como que... What the fuck. Ok. Pero eso mismo dije yo... What the fuck. Cabrón, cuando la veía de frente. Pero nada. Salió un vacilón... En Facebook. Lo empezó el pana mío. Y pues yo... Me dejé llevar. Y se la montamos un poquito. Y de momento... Al otro día... Pues me llamaron... Para la oficina. Ajá. Y yo iba todo el camino pensando... ¿Por qué carajo me están trayendo? Y cuando entré a la oficina... Pues estaba ella. Y yo... Ay... Este tipo me trajo para acá. Ajá. Pero... Obviamente lo entiendo. Hay gente que no puede bregar. Está cabrón también. Se la estoy montando, cabrón. Y esa está cabrón. Y para una nena está cabrón. Sí, no. Yo... Ahora pues... De adulto y qué sé yo... Pues entiendo esa vuelta. Eso no está cool. Pero en aquel momento fue como que... Ay... ¿Por qué yo estoy aquí? Si estoy en internet. Por decirlo así. En verdad yo nunca aportaría nada a cyberbullying. ¿Puedes comunicar el nombre y el apellido de la nena? Por favor. En verdad no me acuerdo si no lo daría. Este... Pero después me sentí mal. O sea... Claramente. Pero... Guau. Qué interesante. Como Jeremy es más joven que todos nosotros. Es como que... Ya en su escuela el término cyberbullying existía. Eso es algo. Sí. Que es bien presente. Como que la palabra bullying. En mi época... No existía ni cyber ni bullying. Fue como ayer que estoy con Jeremy hablando y dijimos... Máximo... Bad Bunny va a ser viejo para él. Ah, sí. Tuvimos esa pensada. El bebé de líder. Guau, es verdad. O sea... Bad Bunny va a ser como un... Sabe, súper viejo. Sí. Que joven. Para los tiempos de Máximo está el Lil Mairi. Como yo que cuando nací estaba Ismael... Sabe, un cocolo. Como... En todo su apogeo. Guau, es verdad. Qué loca era. Fin del podcast. Mira, este... Mira, la única vez que a mí me llevó a la oficina fue porque me dieron con un cante melón en la cabeza. ¿Qué? Bien random, cabrón. Te dieron y te llevaron a la oficina. Yo fui la víctima y me llevaron a la oficina. Qué mamado. Cabrón, yo no te creo. Te lo juro, cabrón. Ah, yo prefiero cagarme encima. Ajá. Por mil pesos. Caramba, y me llevaron una vez también. Porque yo tenía la moña esa que se pegó. Pues yo tenía la moña Flow Joel y Randy. Flow de Alendos. Sí, porque es que Joel se hacía las trenzas en un tiempo atrás, nada más. Y yo quería eso. Y me puse el pelo largo. Pero me aburrí a mitad de camino, cabrón. Pero me dejé una trencita aquí. Como Flow de Star Wars, cuando eres Padawan. Ajá. Achí, el primer día que fui para la escuela me llevaron por la oficina porque tenía la trenza esa. Tenías que tenerlas todas. Si las hubieras tenido todas, está cool. Pero tener una hasta el garete, oficina. Sí, cabrón. Yo no sé qué le pasó a la maestra por la cabeza, pero me... Cabrón, y yo, aché, esa trencita debe ser a mi mejor amigo. Ajá. Mira, y qué es lo que pasó con... Bueno, este... Sengo, qué es lo que pasó una vez... Es que no quiero decir el spoiler, pero una vez con un maestro que pediste ir al baño, algo así. Ah, pero no sé si todavía eso existe, pero antes se pedía permiso para ir al baño. ¿Tú pedías permiso, Jere, para ir al baño? Sí, sí, sí. Sí, yo pedía permiso. Cope, entonces a los más que jodíamos en el salón, como que nunca nos daban break. Y yo le digo, mister, puedo ir al baño. Me le paro en el escritorio al lado. Y yo, ¿puedo ir al baño? Y él, no, siéntate. Y yo, mister, necesito ir al baño. Y él, no, siéntate. Yo, necesito ir al baño. Ah, no me voy a dejar ir. No, no me voy a dejar ir. Y empezó a pelear, papi. Te lo juro, esto no me pasó ni por la mente. Y yo le dije, ah, pues está bien. Papi, me viré y le tiré un clas de peo en la cara, cabrón. Papi, cabrón, yo no aguanté la risa. Y todo el salón fue como que un puá. Papi, yo me tiré al piso y me empecé a reír. El cabrón se paró. Y me decía, tú eres un asqueroso. Y me hacía como que así, como que pata suavecito, eso puerco, papi. Pero eso estuvo cabrón, es verdad. Ese es el único escenario en el que tirarte un peo en el salón es cool. Porque yo vivía aterrorizado de que se me saliera un peo en el salón, cabrón. Devastador para la vida de un niño, cabrón. Horrible. Yo creo que ya, cuando uno está en cuarto año, yo lo hacía por joder. Y las nenas se encabronaban, cabrón, cabrón. Yo jodía también con... ¿Tú te acuerdas? Viste, ¿no? ¿Tú te acuerdas antes que me mandaban a apuntar a la pizarra? Como que la maestra se iba un momento, papi, apuntad a la pizarra a los que hablaron. Y yo me acuerdo... Los federales. Yo me acuerdo joder con eso de que yo decía, silencio, brah. Y se escuchaba mi peo, cabrón. Como que ya me era... Por ahí viene la misa y yo me tiraba un peo, cabrón. ¿Vas a poner la pizarra en el peo en la escuela? La pizarra para mí era... Normal, ok. Oíste, me iban a poner la pizarra en el culo de Scofield. ¿Por qué? Pues cabrón, cabrón, cabrón. Claro, porque yo me acuerdo tener conversaciones así de ojo, como que ya no digan. O sea, con el que estaba apuntando. Era serio, era serio. Y si dices algo, te jodiste de fuera. Y tú los veías y te borraban. Mira, una vez... Esto no fui yo, esto no fui yo. Esto fue un pana, pero lo voy a contar. Porque él está así dibujando. Está diciéndole a una nena, ¿Tú sabes la dirección para mi casa? Y él, ah, no, yo no lo sé. Y entonces mira, pues tú coges por aquí, coge la izquierda. Entonces está dibujando un bicho. Entonces el maestro llega ahí mismo allá al lado y le dice, ¿Qué es eso? Y viene y se lo quita y le prepara un informe de disciplina y se lo lleva. Y el cabrón le dice, Papi, y mi pana es un pendejo, cabrón. O sea, es un bobolón que no es calle. Y le dice, papi, tú eres alguien aquí, pero en la calle tú no eres nadie, papi. Papi, le quito el informe de disciplina, cabrón. Y yo, no, mira, recógete la basurita por ahí. Y le quitó el informe, cabrón. Se cagó, se cagó. Se empiquetó el panita y le salió. Y el palo iba así como que... Y yo, cabrón, tú eres bien cariperado. Bueno, eso era un colegio, cabrón. Pero oye, cabrón, yo me acuerdo antes era... Yo me acuerdo que a mí, yo me llegué a arrodillar y me llegaron a poner libros, cabrón, en las manos. Como que, ah, aguanta ahí. De castigo, de castigo. Por joder, cabrón, eso ya no... Me imagino que no existe, cabrón, arrodillado en ahí. Yo ahí, guau, con libros, cabrón. ¿En qué cárcel tú estudiaste, cabrón? Bueno, me voy a ser ganado las dos. Yo me acuerdo en mi escuela, en primer grado también, una maestra, Missy Roman, se llamaba. Le di un jalón de orejas a un amiguito mío que terminó sangrando por la oreja, cabrón. Yo me acuerdo de haber visto eso y yo me voy a portar bien, cabrón. A mí me llegaron a dar... A mí me decían, mira la mano. Y me daban un reglazo en la mano, cabrón. Y lo más cómico que me pasaban en la clase de arte, cabrón. La maestra de arte. Y yo, ah, tú eres maestra de arte, tú pones tú, sacud. Cabrón, y me daban un reglazo en la mano de respeto y tú le podías decir a tu madre, a tu madre le importaba un bicho. Algo tú hiciste. Algo tú hiciste, cabrón. Era como que antes... Yo tenía una maestra que me arrodillaba también contra la pizarra a mirar. Pero a mí me encantaba eso. No, a mí me tripeaba, pero lo del libro era un reto. Porque estaba al frente de todo el salón. Lo del libro era un reto porque a veces era con otro pana que jodimos y qué sé yo. Y era un reto, gacha, cabrón. Era un lato, pues. Ah, pero... Sí, sigue hablando ahí sin el micrófono. Pero dale, habla ahí, habla en ese. Es que Ale está cabrón, dale, Ale. Ay, corillo. Sí, cabrón, yo pasé... Jony Banana. El año... Yo pasaba los años en la oficina, cabrón. Ajá. ¿Por qué? Yo era bien problemático, cabrón. Cabrón, si tú lo que hacías era nadar, cabrón. No, pero antes de nadar, cuando yo empecé a nadar, fue que me tranquilicé, cabrón. No, fue cuando empezaste a tener los ojos así como tienes ahora. Antes, cabrón. Hablando de cagar, yo esperaba que todo el mundo se fuera y... Espérate, da, hombre, da, hombre. Carlito, ¿estás cómodo ahora mismo? Ay, yo estoy bien cómodo, cabrón. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Entonces, cabrón, este... En la escuela mía, había un área que era el Teacher's Lunch. En la colegio, pues, para mí, yo gringui, bilingual, tú sabes. Entonces, pues, yo me metí en el baño de los maestros. Pero el olor era tan cabrón que había una ventana que daba para los salones. Eso que era, ya tú sabes, un bullying cabrón, pero culo había, había que cagar, ¿me entiendes? ¿Culo qué, culo qué? Culo tenemos, eso que hay que cagar que se joda. ¿Tú me entiendes? Así que... Dale, sigue, sigue. Ay, cabrón, yo estoy en un viaje, eso fue una mierda, cabrón. Dale, sigue, culo había, había que cagar, me había bullying, pero yo sin cojones, estaba ahí, las personas me molían. Yo tengo culo, papi, yo tengo culo. Yo tengo culo, culo. Ay, dale, dale, yo tengo culo. Cogía regaños el de los libros que tú dices, pegadito a la pizarra en una esquina con un guille cabrón. Eh, llenar, cuéntanos todo, todo lo que te pasó en la vida. Este, cabrón, la, yo no sé si a ti te pusieron a llenar este papel, escribirle en oraciones, tienes que escribir mil oraciones, no hacer esto, y qué sé yo. No usar el baño del maestro, no usar el baño del maestro. Este es todo metido el baño de la maestra, cabrón. Mil veces, cabrón. Hachos, brúndale un aplauso a los cuentos de Ale. Entonces, este, me acuerdo, me acuerdo a este, me acuerdo a este, tenía un profesor porque no se llevaba conmigo, ni con mis primos. Entonces, había que cruzar de un bloque pa' otro, y tú cruzabas normal caminando, a veces corriendo, whatever. Ah, tú no podías correr, cabrón. Entonces, si tú podrías correr, cabrón, el castigo fue, me puso la hora completita corriendo por todo el edificio, cabrón del colegio. Mi madre llega en eso a recogerme, pan, y me dice, ¿qué carajo te pasa? Que tú estás todo sudado y todo agitado. Y yo, no, yo, una hora corriendo aquí. Sube pa' allí, cabrón. ¿Qué carajo te pasa? Si esta es la clase de educación cristiana, ¿dónde es puñeta? Ni a Jesucristo en la Biblia. Lo pusieron a correr cargando la cruz, cabrón. ¿Qué carajo tiene que estar haciendo este corriendo? Nada, por ahí seguimos. Y, cabrón, pero... ¡Ah, chum! Cabrón, la otra fue y me llamaron a la policía. Me llamaron en... Esto fue en Intermedia. En Intermedia... Esto es toda la trilogía. La saga. ¡Miren esa emoción! ¡No, no, no, no! ¡Mira esta! ¡Mira esta, mami! En Intermedia nos llevaron los guardias al colegio. ¡Y ya diablo! Porque nosotros cogimos la de coger tubitos de PVC y pegarle pedacitos de guantes. Cortaba los guantes, los deditos y le metía piedritas o habichuelas. Y se la metía. Y tú jalabas el cocido. Porque había culo. No, cabrón. Que había que cagar. Tú jalabas el cocido y ¡pum! Le dije... ¡Ah! ¡Ah, cabrón! Eso era un arma blanca en el colegio. Y estábamos agrediendo a todo el mundo, cabrón. Los guardias allí dijeron que darnos una charla. Que eso es un arma blanca, un arma pulsante. ¿Qué más, qué más? ¡Muchas amaldotas cabronas! ¡Ale, eres el mejor! Te queremos un montón. Yo sé que el personaje más cabrón de aquí se llama Adenaturo. ¡Ay, puñeta! ¡Ay, qué increíble esas historias de verdad! Estuvo buenísimo. ¡Mira! Este, Jeremia. Tú no haberle tirado una gomita a alguien. Ok, eso fue. Eso era eso también, cabrón. Es que yo estaba, cabrón. En mi mente yo estaba jugando soccer. Y tú sabes que el portero es el único que puede coger la bola con la mano. Y usualmente cuando la va a tirar, pues la suelta así en el aire, ¡bam! Y le da. Pues yo hice eso con la gomita en el salón. Pero cuando lo hice... Una gomita, yo creo que la gomita no se dice... Para borrar el lápiz. Así que son cuadraditas. Pues le di una patada y ¡bam! Le di directo en el ojo a la maestra. Pero yo piche, yo no fui. En verdad, yo me quedé... Cabrón, me quedé callao. Nunca se enteró, pero bendito. Le di solido, cabrón. Después ya tenía esto aquí bien rojo, hinchado. Una loquera. Bendito. Qué pena. Bendito. Oye, ¿y Robert? ¿No tienen un cuento? Ahora ahí, vénalo ahí. Ajá, Robert. Robert, ¿tú tienes algún cuento? Ah, ¿quieres pichar? ¿Quieres darle algo a este? Yo nunca me he cagado encima, pero... Ajá. Este... ¿Qué tú quieres? ¡Dámela, dámela! Tira acá. ¡Pam! ¡Diablo, qué brutal! Tírala ahí. Poncha ahí. No. Pues cabrón, siempre salgo jodido. Siempre todo el mundo se va y salgo jodido yo en muchas veces. Pero... El podcast se puso incoherente. Es que se queda ahí. Y... Yo nunca me cago encima. Madre, yo nunca me cago encima, cabrón. Ay, yo le saco jodido, cabrón. Que parece que fumaron a la vez y explotó ahora. No, pues... Aparte de la pelea que Guida le ha contado aquí varias veces, cabrón. Que yo... ¿Qué estás hablando? ...participé. Cabrón de historias de la escuela, cabrón. Pero mira, ponchale, 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 por favor. Dale, métete al lado de esto. Tiene una pavela, cabrón. Dale, ¿qué te pasa, cabrón? Es explotado, ¿eh, cabrón? Dale, ¿qué te pasa? Dale, ¿qué pasa? No sé qué está pasando. Pues, cabrón. Ay, mi gente. Honey, banana allá en la calle. Honey, banana. Dale, ok, dale, Robert. Perdón, sigue. No la hagas caso, estoy estúpido. Son historias de la escuela, ¿verdad? Ajá. No, de la uni. Este, pues, cabrón, en la escuela, aparte de la pelea que Ida le ha contado aquí, que nos metimos un problemón bien, cabrón. Ajá. Este, que fue un día de San Valentín, pues, yo participé de eso y, en verdad, pues, salimos jodidos, no en la pelea, después, cabrón, porque nos suspendieron bien, cabrón. Pero no hay una historia de que fuera al capítulo. Ah, diablo, pues, por poco nos quedamos sin graduación en cuarto año, cabrón, porque a mí me dio la curiosidad de sentarme donde está el tipo con el mallete abajo. O sea, ustedes se fueron en cuarto año, antes de terminar la escuela superior, a visitar el Capitolio, que es donde los políticos, yo ni sé qué es lo que hacen estos cabrón. Habrón, hay documentos oficiales de tú no puedes pasar para allá, cabrón, se activó un protocolo allí, cabrón, nos votaron del Capitolio. Porque tú solo te metiste en un área restringida. Ajá, y yo tengo fotos con el mallete así y un par de cabrones que me siguieron atrás de, cabrón, porque yo no sabía que me estaba siguiendo gente cuando yo bajé para allá. Tú querías entrar solo allí. Yo me fui, cabrón, porque no me estaba interesando mucho lo que estaban hablando, cabrón. Pues yo me fui solo para allá abajo, pero cuando miro, hay nenas y todo y panas que se fueron conmigo, pues, nos tomamos una foto yo con el mallete así, cabrón. Y te votaron. Y nos mangaron y me botaron, o sea, nos botaron de allí. Guau. Por poco nos quedamos sin graduarnos, caro, por mi culpa. Al garete en el Capitolio. Mira, vámonos, parca, vámonos, parca. Mira, cabrón, una vez yo entré bien arrebatado a un salón. Ajá. Pero, cabrón, o sea, creo que ese día no habían gotas. Yo usualmente fumaba el mediodía y viraba para un salón. Me tocaba la clase matemática y ese día no habían gotas o había que tratar de mirar al maestro lo menos posible. Y nosotros nos sentábamos en la última silla, que era como una mesa con sillas así. Cabrón. Y yo le digo al pana mío, cabrón, por favor, vamos a tratar de disimular, porque estamos bien arrebatados. Y yo miraba así como que el maestro como que hacía, como que ese era el eye contact que yo hacía. ¿Cómo, cómo era, cómo era? Como que estaba mirando para el piso, así, ¿no? Así, cabrón. ¿Qué es el cabrón? Cabrón, y el maestro no es pendejo. Él no me quitaba los ojos de encima. Y de momento yo miro al pana mío, el pana mío está así, cabrón. Qué desastre, cabrón. Y después yo le digo, cabrón, levántate. Y se levanta, pero con pavera, así. Y se tiró así en la mesa. Y, bueno, eso fue todo. Cabrón, me acuerdo de un maestro, para ser real, me acuerdo de un maestro, cabrón, que no es historia, pero me acuerdo de un maestro de salud, cabrón, el maestro más cabrón, porque él era tan hijo de puta que él preguntaba a la clase, ah, ¿los hombres caían en regla? Y nadie le sacaba la mano y él venía, no, porque te daba la clase como si los hombres cayeran en regla y te enseñaba, yo tengo cotes aquí, te abrías de esto. Y de momento se volvía a hacer la pregunta y había nenas, sí, sí, caían en regla, cabrón. Y hacía eso. Pues joder, después decía que eran embustes, pero estaba toda la clase jodiendo. Y después al final te daba la clase, como que no, la dinámica, la dinámica. Y todo esto, cabrón, pero era el mejor, cabrón. Pero cabrón, estás desinformando. No, pero él lo arreglaba después, como que él preguntó primero y nadie le hizo la mano. Después los convenció porque dijo tengo evidencia y después le dijo no. Cabrón, yo tengo una maestra, me acabo de acordar de esto cuando diste eso, una maestra de, creo que era de biología, de high school, que el primer día de clase convencía, como que ella preguntaba, ¿las piedras están vivas? Y tú me decías, no, las piedras no son ser vivientes. Y empezaba a decir por qué. Y tú decías, es que no me acuerdo qué carajo uno decía, pero no, porque no, no se mueven. Y después te convencía como que sí. Porque los organismos que sí, qué sé yo, no respiran. ¿Cómo tú sabes eso? Y como que más o menos te convencía como que las piedras estaban vivas. Era lo que hacía, pero después te explicaba por qué no, entiendes. Pero era un chiste, cabrón, esa clase era la mejor, cabrón. Esa para mí era por eso mismo. El tipo era, yo me acuerdo que él tenía, había un póster lleno de éstasis. De la éstasis, cuál era el nombre de cada una, cabrón. Era bien, cabrón, yo aprendí de sexo yo creo más en esa clase que... El resto de tu vida. Y vean, tú tenías buenas notas, Scofield. Sí, cabrón. Tú eras un buen estudiante. En Canarias tengo la nota más alta, cabrón. ¿Qué? Yo me gradué con el promedio más alto de Canarias. Y decidiste juntarte con nosotros, cabrón. Pero yo siento que era más, que yo era responsable, o sea, como que... Pero yo jodía, cabrón. A mí me encantaba joder en los salones, pero tenía el... Como tenía A, los maestros eran como que, cabrón, que te voy a dos regañar, pero me tienes A. O sea, no... Mami ni iba, cabrón, la llamaban a ver. Sí, mami, ¿para qué? ¿Qué habla con este? ¿Qué habla con el otro? Yo cogí una vez también cuando salió lo de... Lo de la manzana de Carlitos Caribbean Cool. Ajá. Que, cabrón, yo cogía la manzana en el comedor y me podía ocupar la gente en la fila. O sea, como que llegué a hacer esa jodienda. Pero no me... Como tenía buenas notas, era como que, ah, jodido. Pero tienes A, ¿qué carajo hacemos con el chamaquito? O sea, era como que era cool. Guau, cabrón. Y tú tenías buenas notas, Jerez. ¿Quién aquí, sin contarle, Cofill, quién es el que mejores notas tenía de nosotros, tú crees? Tú, Robert. Yo no soy. ¿No? ¿Tú eras de F, de... No, 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 para allá, pero... C, muchas C. B, A y B, como que... Ok. Cabrón, yo tenía un promedio heavy. Pero eso está cool ahí, güey. Yo sacaba C. Yo también. Mi primera F yo la saqué en universidad, cabrón. Ok. O sea, como que allá... No, porque faltó una clase. Era una clase de códigos de la web y no fui. Supuestamente tú podías como que hacer eso y ir al final y... Y si tenías todos los proyectos, el maestro no era como, ah, si bien es cool, pero si al final tú me trajes ir a la página web, pues... Y yo hice eso y saqué F como quiera. Digo, pero mis A eran 90 y mis B eran 80, ¿entiendes? Eran arrastrados, era como que... Eran bien altitas. Bueno, yo siento que a mí no me gustaba, cabrón, a mí no me gustaba la escuela. O sea, a mí no me gustaba la escuela. Y era como que yo tenía proyectos que eran para tres meses y yo hacía todo... Yo a veces ni bajaba, cabrón. Yo estaba dos semanas metido en casa haciendo todo para después estar libre. Y pues, era responsable, cabrón. Quiero ver fotos tuyas de chamaquito. Tengo, yo creo que por ahí. Eso se escuchó bien creepy, ¿verdad? Sí, es verdad. Quiero verlas, no las traigan. Hubo una vez que la trabajadora... Ya nosotros teníamos fama de que al mediodía nos íbamos a fumar. Y la trabajadoría social se nos puede traer en el carro, pero... Cabrón, Mission Impossible. Cabrón, nosotros nos metíamos... No era un bosquecito, pero era como un lugar al escondito. Y ya yo me senté, ya yo me había quitado la camisa, porque yo me quitaba la camisa para que no se pegara el olor. Y yo estaba allí en tetilla, cabrón. Y de momento escuchamos unos pasos. Y nosotros, cabrón, viene alguien por ahí. Cuando vino, era ella, cabrón. Bueno, el pana mío logró apagar el feeling. Estamos esperando un pana aquí. Y yo sin camisa, cabrón, nos pilló. Y eso era todo. Guau. Hubieran dicho, no, es que estábamos aquí. Esto se está haciendo un striptease. Cabrón, yo me inventé... ¡Contenido! Yo me inventé una rifa una vez, cabrón. Y recogí dos o tres pesitos, cabrón. Ya, la verdad que no recuerdo, cabrón. Una rifi, ¿cuál era el premio? Cabrón, era una canasta con fruta o algo así, cabrón. Fue una mierda, pero cabrón, como eran bien pendejos... Este... Ay, bien. Esa es la de estos novenos. Eso fue como el séptimo, cabrón, octavo, que uno está... ¿Como cuántos chavos tú crees que cogiste? Yo cogí como 30 pesos o algo así. ¿Y que cubriste el costo de la canasta? Cabrón, eso nunca apareció, cabrón. Ah, nunca entregaste la... Lo hice loco, cabrón. Tú robaste el dinero. Yo quería sacar chavos por viernes. Te hice un fraude ahí, cabrón. Y tú, Carlitos, ¿tú eras nerd o como qué? Este... Yo no era nerd, pero como jugaba a baloncesto... Digo, yo era nerd, pero como jugaba a baloncesto, pues me pasaba con los cool en la cancha y con los malos. Eso, en verdad, yo siempre era de todos los lados. ¿Y buenas notas o malas notas? Malas notas. 1.78, creo que es mi promedio. ¡Diablo! Esos bajitos, cabrón. Yo estaba en ese flow. ¿Tú estabas qué, por ahí? Más o menos en ese flow. Muy bien, los hermanitos. Mira, vámonos para el carao. Mira, ¿cuáles son tus redes sociales? Esban, vamos a empezar aquí con la estrella de hoy, Ale Naturo. ¿Cuáles son tus redes? Míralo, míralo. Ale Naturo. Un besito. ¡Cabrón, está aquí! 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 Mira, Jan una vez tiró un vaso de leche al zafacón, cabrón. ¿Un qué? Jan Erendo tiró una vez un vaso de leche al zafacón, cabrón. ¡Cabrón! Y le salpicó a la maestra así completo, cabrón. Le tiraron leche en la cara. La maestra todo el lechazo así. ¡Vete para la oficina! ¡Cabrón, eso dio risa! Eso es tirarle leche en la cara a una misista, cabrón. ¡Jeremia! Todas mis redes son Gallimbello, Instagram y Twitter y Tingayimbo también. ¡Cofi! Este, todas mis redes son Rialengo y Rialengo 9 en Twitter. Dale, cabrón, nos vemos mañana. Son los mejores campanitas. ¡Favorito! Son los mejores campanitas. 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 Gracias por ver el video.